¿Qué es la Fundación Sí? Es una ONG sin fines de lucro que hace actividades ayudando a gente de sectores más vulnerables. ¿Cómo empezaron? Y con recorridas nocturnas, que en su momento se llamaron recorridas por el frío. El chico que es el director de la ONG, sensibilizado ante la situación de la gente en situación de calle, empezó a armar termos y salir a repartir alguna bebida caliente por la calle con amigos. Y bueno, después se fue como masificando y ya después se fue formando un proyecto que terminó en una ONG que se llamó Fundación Sí y que se fue expandiendo y ahora hay sedes por todo el país y con distintos proyectos. ¿Empezó en la ciudad de La Plata? En Capital, en La Plata hace tres años que estamos, que también empezamos con las recorridas nocturnas y después incorporamos otro proyecto que se llama Si Pueden, que vamos a hacer actividades a un comedor con los nenes del lugar. Es otra propuesta de día, las recorridas son de noche, con gente en situación de calle, en el otro es un comedor, con niños, otro tipo de actividades. ¿Qué es el mes de la sopa solidaria que tiene la Fundación como uno de los protagonistas? Mirá, esto es algo que organiza NORC con Fundación Sí, se llama el mes de la sopa porque durante todo el mes, en todas las sedes del país se hacen actividades apuntadas a las recorridas nocturnas. Esta vez nos toca la panadería, que es donde vamos a amasar pan y todo lo que produzcamos, lo que elaboremos en este fin de semana con la gente que se acerque a ayudarnos, nosotros después lo vamos a repartir en las recorridas nocturnas, que en las recorridas es donde damos la sopa. Bien. También lo vamos a compartir con los chicos del Si Pueden, el comedor al que vamos y otro comedor que ayudamos. Entonces, mientras más gente vaya y nos dé una mano, vamos a producir y más vamos a poder compartir. ¿Cuándo se van a estar juntando? Mañana, el sábado y el domingo, en el horario de las 12 a las 18 horas, en la sede de Resaca Solidaria, que está en calle 13, 45 y 46, número 662, que aprovechamos para mandarle un beso y un agradecimiento a Mati y a todos los chicos que nosotros no tenemos sede, así que para hacer estos eventos siempre necesitamos que nos den una mano alguien con el espacio y en este caso Matías de Resaca y los chicos nos están haciendo el aguante. ¿Quiénes se pueden acercar? Todo el mundo, es familiar. La idea, por supuesto, que está apuntado es vacaciones de invierno, la idea es que sea como un plan familiar, es un evento gratuito, pero solidario, y la idea es concientizar y que los papás puedan explicarle a los chicos de qué va esto, que la van a pasar bien, vamos a amasar, va a ser un momento agradable, pero que tiene otra finalidad y poder explicar que eso va a ir a una persona que lo necesita, que tiene otra realidad, que a veces es bastante alejada de la que nosotros estamos acostumbrados a ver.